Y ya llegó el escándalo El escándalo de Fórmula Banera Rico El escándalo, es un escándalo Siempre la misma en ti Nos vemos por las esquinas Evitando el detrás Mi cuerpo no se acostumbra A ese amor contra penumbra Es más fuerte que un muerto Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia, por fortuna No me dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Oye, oye Y ya llegó el escándalo De Fórmula Banera De Fórmula Banera ¡Habanera! ¡Urrr! ¡Urrr! ¡Qué rico, qué rico! Escándalo, es un escándalo 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 Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la linda sucienda Ese río desfuergado No se puede controlar Y la nuestra es un pecado No dejaré despistar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare, por donde voy Olé, olé, olé Con fia flamenca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenos aplausos para los novios! ¡Epa! ¡Gosa, gosa! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y una vez más, eso es un escándalo de Fórmula Habanera Ay, qué rico Escándalo